Hola, soy Jovan, que muestra os plantea chicos y os traigo un vídeo bastante especial este vídeo porque os voy a enseñar un poco a como construyo yo y pues técnicas para hacer PVP's, para hacer sobre todo, adiós este coche tiene aquí como unos dados que se parecen al modo, hacer sobre todo PVP's y para pues lo más importante para hacer el 90 grados, ¿sabes? porque eso para mí, para los PVP's y para los Ruins, para mí es la cosa más importante, por ejemplo, para pillar la altura del 90 para mí es algo importante y bueno, en este vídeo os voy a enseñar como hacerlo y bueno, también un poco la edición, con qué edito, qué es mejor para editar y todo, bueno, para empezar, yo suelo poner rampa, esto y esto, ¿vale? así, rampa, suelo, pared, rampa, suelo, pared, rampa, ¿vale? lo suelo, pared, rampa, suelo, pared, rampa, suelo, pared, rampa, suelo, pared, rampa, suelo, vale, cuando tenga esto yo ya giro, así, pongo suelo y voy y una más arriba, rampa, suelo, pared, giro, pam, 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 rampa, suelo, pared, giro, vale, suelo, rampa, sigo para arriba, lo refuerzo, con rampa, suelo, pared, vale, giro Y así hasta que lo podáis hacer Un poco más rápido Lleguéis más o menos a este nivel ¿Vale? ¿Vale? A este nivel Yo tengo la sensibilidad, para mí esta es la mejor sensibilidad 75, 60 45, 50 Y 1, 34, para mí esa es la mejor ¿Vale? Y Y pues Es esto básicamente Es bastante fácil hasta que ya lleguéis Hacerlo así Un poquito más rápido Un poco más rápido ¿Vale? Entonces lleguéis a hacerlo así ¿Vale? Un poco Más rápido Y ya está Que yo es lo que estuve practicando Todo el rato esto Luego, ahora os voy a enseñar a cómo Por ejemplo Tienes un Por ejemplo Tienes un enemigo ahí arriba Y te está disparando ¿No? Pues una buena manera De poder pues Llegar hacia él Por ejemplo Te está disparando Yo que recomiendo hacer O lo que yo suelo hacer Es así ¿Vale? Bueno Yo tengo palancas Y es más fácil Pero Es básicamente Poner un triángulo O sea Editar ¿Vale? Confirmar Y seguir O sea editar ¿Vale? Si tenéis Mando O sea Poner triángulo Editar Y confirmar Es bastante fácil A ver lo voy a hacer Sin Es bastante fácil Chicos ¿Vale? Para que Pues esté empezando En el juego Básicamente ¿Vale? Y bueno Otra técnica Es por ejemplo Básicamente Los 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 360 Si Si Los 360 Pues hacer así Practicarlo mucho ¿Vale? Hasta que te pueda salir Así Aunque esto Yo lo recomiendo Solo para cuando Vayáis a haceros la base Al final de la partida ¿Vale? Porque En lo otro No recomiendo nada Hacer esto Porque No me comparéis ¿Vale? Chicos No me comparéis Esto ¿Vale? O sea Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Sería una cosa Así ¿Vale? Y te pueden estar Disparando de estos lados Y tardas muchísimo más Pero en cambio Si haces así Y tienes a Bueno Un enemigo ahí Es que si Si haces lo de así Pues te O sea Te disparan mucho más rápido ¿Vale? Pero en cambio Si haces los 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 Eh Noventas Mirando para El lado que Contrario Pues O sea Es mucho más rápido Hacer La técnica Del 90 ¿Vale? Porque Al menos yo Y luego Otra técnica Es la de la pirámide Esta Es bastante vista Por ejemplo Estás en un PVP ¿No? Aquí Y Bueno Sería Si en el PVP Te cogen la altura ¿No? O sea En la primera La técnica Es construir Y poner pirámide ¿Vale? Editar aquí Y pegarle El escopetazo ¿Vale? O sea Porque con la pirámide Es como si yo Estoy básicamente aquí Estoy Estoy yo Construyendo aquí Y de repente Construye y Me pone una pirámide O sea Me pone este aquí Y Eh Tardo mucho O sea Tardo Tardo mucho más En romper la pirámide O sea Me entendéis ¿No? Pero bueno Esa es otra Otra técnica La de la pirámide Que está bastante vista Y Luego la de Pues En Tipos de forma De rushear Que hay bastantes ¿Vale? Yo No hago casi ninguno Esto no hace falta Que lo hagáis Pero Es básicamente Hay Muchos tipos De rushear A gente Uno que es Doble escalera Pero eso Nos voy a enseñar Los básicos ¿Vale? Los básicos Son estos ¿Vale? Esto es el básico Rampa suelo 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 Luego hay otro Que es Doble rampa Uy No hay otro Que es Hay otro Que es Doble rampa ¿Vale? Doble pared O sea Así básicamente Que mira Yo No tengo Ni las manos Para hacer Pero bueno Pero bueno Ese es otro Tipo Que yo no recomiendo Utilizarlo ¿Vale? O sea Porque Son muy de la temporada Cada dos Pero bueno Y luego Hay doble rampa Doble suelo Y doble pared Este sí que es Esto no recomiendo usarlo Nada Porque gastáis Demasiados materiales Para nada Básicamente ¿Vale? O sea Esto Ni yo Mira No, no Esto 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 es imposible ¿Vale? Y bueno El último es Yo he practicado Mucho el 90 Yo siempre Una vez al día Me meto en pacio Y practico El 90 En doble 90 grados ¿Vale? Que es rapidísimo Y coges la altura Vamos a distancia ¿Vale? Y esta es la sensibilidad Para mí La mejor 1.34 Porque mira Ya veis lo que hago Con esto 1.34 El doble No es este Por ejemplo Así Te adiento un poco Y bueno Aquí Algo así Y Así Doble 90 grados Fail Fail Esto es el doble 90 grados ¿Sabes? O sea Muy seguidos Y mira Como coges la altura Por favor No No me digas Que no coges Rapidísimo La altura Y esto es Muchas veces Hacer pues Lo que os digo Esto muchas veces Así Tan tranquilo Una vez al día 20 minutos Hasta Que yo Luego lo hagáis Así de mal Hasta que luego Voy a por material Hasta que luego La hagáis Pues como Lo he hecho Básicamente Ahí Muy rápido Y con eso Ya veréis Que cogeis La altura En un segundo Con Y bueno Estos son los dos Tipos de 90 grados Que hay Chicos ¿Vale? Os los voy a enseñar Ahora mismo Está El Normal Que es Así Vale Este así Y luego Y luego Hay otro Tipo Que es el Que acabo De hacer Ahora Y el Que estoy Haciendo Que ese Doble 90 grados Que sería Una cosa Así Un momento Aunque sea Así Lento Porque luego Vuestros músculos De los dedos Van a coger Ya la técnica Y lo van a Poder hacer Pues mucho más rápido Como así Luego vais a llegar Así Y vais a llegar A hacerlo así Vale Os recomiendo Poder poner Suelo Porque mira Hay muchas más Probabilidades De que Con suelo Te salga bien Que sin suelo Porque mira Sin suelo O sea O sea Sin suelo Te podéis quedar Mucho trancado Hacéis una cosa Doble Os recomiendo Hacerlo con suelo Gastas un poco Más de material No sé Pero bueno Y luego está Cuando practiquéis Eso una Una y otra vez Luego está El 90 grados Que sería O sea El doble 90 grados Que sería Hacerlo muy rápido Y con eso Ya Ya te digo yo Que coges la altura Atentos ¿Eh? En un segundo Cogéis la altura Chicos Haciendo esto ¿Vale? ¿Veis? Si lo practicáis Mucho Yo acabo El doble 90 grados Lo descubrí Hace relativamente Poco Si lo practicáis Mucho Pues os saldrá Rapidísimo Y la última Técnica Que os voy a enseñar Es una técnica Que también sirve Mucho Pues para Para también Coger la altura Se podría decir O para ganar Bastante A tu rival ¿Vale? Esto Bueno son dos Esto es Muy muy simple ¿Vale? O sea Imaginaos que Imaginaos que os Os rusia un tío ¿Vale? Y el tío Viene por aquí ¿Vale? Viene por aquí Y vosotros Vais así Y el tío Está viniendo Por aquí Está subiendo Le ponéis ¿Vale? Lo vamos a volver a repetir Cogéis la altura por aquí ¿Vale? Viene el tío por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Le disparáis Y luego Vais por aquí Y seguís subiendo ¿Vale? Pues como unos bestias Así Pim pam Y bueno La última cosa Ya que os he enseñado Bastante Pues más o menos A 90 grados A como tapar Con pirámide Es La edición ¿Vale? La edición En Os recomiendo mucho La edición instantánea La verdad es que a mí Me ha salvado la vida Directamente O sea Me ha hecho muchísimo Bueno Bueno Antes Tenía que apretar El espíritu Y bueno La edición instantánea Da igual Si no tienes palancas O no Yo en este caso Tengo palancas Y Pero bueno Yo en este caso Tengo palancas Pero yo Sin palancas También Lo podría hacer muy bien Porque es darle a un botón Y te guita directamente O sea En esta pared Yo antes tenía que esperar Un circulito Y ahora puedo hacer así ¿Sabes? Y no tenemos que esperar A ningún circulito Ni Ni a ningún lado ¿Sabes? Y eso Para mí Es la clave ¿Vale? Y bueno Por ejemplo ¿Estáis aquí? ¿Vale? O sea Habéis visto Que rápido He bajado ¿No? Y Todo esto Es con la edición Instantánea O sea Hacedme caso Por favor Chicos Y ponéosla Por favor Porque Es muy muy fácil O sea Mucho más fácil Ahora yo estoy usando Mucho más Las Las pirámides Chicos Porque Me están Ayudando muchísimo ¿Vale? Me sube un tío Pongo pirámide ¿Vale? Y así le coges la altura O sea Te está subiendo Pones pirámide Uy Te sube un tío Te está subiendo ¿Vale? Pones pirámide Haces así ¿Ves? Y así O sea Le coges la altura Cubrirse Chicos ¿Vale? Ahora vamos a hacer Cubrirse Con 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 pirámides ¿Vale? Es muy muy fácil Esto Por ejemplo Te están disparando Desde arriba Y Básicamente Lo que tienes que hacer Es ir a pushearle Al tío Así ¿Vale? ¿Vale? Y Y La También Esa muy fácil La última cosa También Es por ejemplo Él tiene la altura ¿No? Y tú le Le vas a intentar subir Pones Pared arriba Pared abajo Al ponerla Justo cuando quieras Darte a vuelta Pones pirámide arriba Haces Suelo Rampa Pared Y Pirámide Así ¿Vale? Como os he explicado Antes Y el tío Ya no O sea Porque el tío Te está siguiendo ¿No? Cuando estás O sea Tipo A ver Cuando Cuando vas a hacer La rampa así El tío te está siguiendo Por detrás Y cuando justo Te va a seguir Le puedes Pirámide Si atranca Ponéis rampas O pared ¿Ves? Y así Subes muy Muy rápidamente ¿Vale? ¿Ves? La edición instantánea Es como Es como Es como Y por supuesto Constructor Pero Porque en combate Pro A no ser Que sean ninja Pues no No puedes Hacer esas cosas Y bueno chicos Os dejo aquí Con unos dobles Noventas ¿Vale? O bueno Les llamo yo así No sé Como se llamarán Uy Epa Y con un poco De ediciones Y bueno Espero que os haya Encantado el vídeo De como mejorar En Fortnite Y si es así Darle un pedazo Y like Y bueno Me voy a despedir Un poquito mejor ¿Vale? Ahí le dice De verdad chicos Por favor La edición instantánea Si no No podíais hacer eso Directamente Ni Ah Se me olvidaba Otra Perdón Otra cosa Es en un Si estás jugando Una partida competitiva Es Ir haciendo así Una partida normal ¿Vale? O sea Vas abriendo ventanas Tan tranquilo Y vas Pues haciendo así Y pones pirámides ¿Vale? Yo lo que suelo hacer Es así Por ejemplo Si estás jugando Screams O algo Y te viene la tormenta Pues Vas a tener Que hacer algo ¿No? Pues esto es Básicamente Lo que yo hago Es Ponerte así ¿Vale? Cubrirte muchísimo Pero bueno Eso Lo haremos En otro vídeo Más claro Y bueno Os voy a dejar Con unos últimos Noventas Y doble noventas Que voy a hacer Y bueno Espero que os haya Encantado el vídeo Chicos ¿Vale? Ahí está Vale Y bueno ¿Vale? Mira Con la práctica Ya Ya sabéis Que todo Se mejora Chicos Vale O sea No A mí no me costó Tanto De un día Para otro Lo empiezas a hacer Y Hacerme caso Chicos De verdad Esto es de De un día Para otro De tanta práctica Y tantas horas Pues Al final Pues te Te acaba saliendo ¿Sabes? Básicamente Y bueno Eso es todo Espero que os haya encantado Este vídeo Si es así No olvidéis De Pedar Pedar Dejar un pedazo De like Y ya sabéis Canallas Nos vemos en vuestras pantallas Y en vuestras ediciones Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!